Yo me sentía, yo soy mamá, pero yo también soy hija, y era un choque de emociones que yo tenía en ese momento, que para tú poder salir de eso, yo tenía que estar cerca de mi familia, porque yo te juro que cuando a mí me dieron el diagnóstico de la niña, yo en ese momento lo que quería era un abrazo de mi mamá. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse y activen las notificaciones para que siempre estén ahí, en primera fila, disfrutando del mejor contenido. En esta ocasión me acompaña por tercera vez en este canal una de las primeras influencers que me dijo que sí cuando yo inicié este proyecto. Recuerdo que yo había hecho como dos o tres entrevistas. La llamé y le dije, Iro, te quiero entrevistar. Y me dijo, claro que sí, dale para acá. Recuerdo que cogí para su casa. Le voy a poner imágenes para que vean cómo llegamos, porque hicimos como un sketch para iniciar la entrevista. Subimos hasta el segundo nivel, cargando todos esos equipos, señores. Y ahí en su casa hicimos esa primera entrevista, que para mí fue muy especial, porque ella abrió su corazón, contó intimidades, habló de su hija especial, contó por primera vez muchísimas cosas. Y yo sé que esa entrevista significó mucho para ella y también significó mucho para mí y para este proyecto que recién iniciaba. En esta ocasión ella nos contará cosas nuevas que ha vivido, porque hace unos meses tomó la decisión de irse de la República Dominicana. Yo sé que no fue algo sencillo, no fue algo fácil, pero ella nos contará en detalle qué fue lo que pasó, por qué tomó la decisión de hacerlo, cómo le fue y por qué hoy se encuentra nuevamente en la República Dominicana. Bienvenida otra vez, Iro Corona. ¿Cómo tú, Tairo? Muy bien y muy agradecida. Gracias a Dios y a ti por darme la oportunidad nuevamente de poder estar aquí para abrir mi corazón otra vez. Tú sabes que tú eres parte de este canal. Tú eres como miembro fundadora. Sí. Definitivamente. Es una de las primeras entrevistas y de las más importantes para mí porque conectó mucho con la gente. Fuiste muy auténtica. Muchas gracias. Tú sabes que yo tenía la esperanza de encontrarte en los Estados Unidos y conversar contigo por allá y entonces te escribí el otro día porque vi una publicación y dije, pero ¿y ella está en República Dominicana? Sí. De nuevo. Sí. Yo quiero saber por qué tú tomaste la decisión de irte, es lo primero que te quiero preguntar. Mira, yo cuando tomé la decisión de irme, la mayoría de personas se va a Estados Unidos detrás del sueño americano. Yo tenía en ese momento muchas dudas. Yo tenía, mi hija tiene una condición y mi hija me la diagnosticaron aquí, pero yo sentía, yo no estoy criticando la medicina de mi país. No estoy criticando el trabajo que hacen ninguno de los profesionales porque al final del día uno como quiera lo necesita. Pero yo estaba pasando situaciones con ella que ya se estaban yendo al extremo y mucha gente me decía, llévatela para Estados Unidos, llévatela, llévatela para Estados Unidos y ahí fue cuando yo tomé la decisión y yo dije, bueno, yo me la voy a llevar, yo me voy a arriesgar, yo me la voy a llevar porque yo quiero saber qué es lo que está pasando con ella. O sea, tu motivación era tu hija. Sí. Tú querías buscar la forma de ver qué. Cómo poder ayudarla. Si se solucionaba su caso, se podían operarla. Sí, porque yo tenía esa duda. Ok, ¿tú intentaste en algún momento hacerlo por la vía legal? Claro, tres veces y no me lo negaron. Es bueno que la gente sepa eso. O sea, ¿tú fuiste tres veces al consulado? Sí. ¿Con ella? No, la primera dos veces fui sola, la tercera fue con ella. Y te dijeron que no. Sí. Y entonces ahí consideraste la alternativa. Sí, yo vi que todo el mundo, porque yo voy a ser muy sincera, todo el mundo le estaba dando. Y yo dije, bueno, yo me voy a ir también porque si todo el mundo está entrando, porque yo no puedo. Pero yo tenía, yo iba a tomar la decisión de irme y dejar la más pequeñita que yo tenía. Solamente llevármela a ella porque yo sabía el tiempo. Sí, pero estamos hablando de dos niñas pequeñas. Pero yo dije, yo no, yo siempre he estado como muy apegada de las dos. Yo dije, yo no la quiero dejar, yo me la voy a llevar. Y tomé la decisión y me fui. Ok, yo quiero saber una cosa. ¿Tú consultaste eso con quiénes? Con nadie. Yo no consulté con nadie. Yo vi a mucha gente cuestionando el por qué tú te ibas de aquí. Sí, porque la gente entendía, bueno, tú estás bien aquí, tú no tienes necesidad. Yo recuerdo un negocio, yo recuerdo un salón o algo, ¿no? Ah, sí, yo lo quité el salón, pero el salón yo no lo quité por eso. Yo lo quité porque yo no tengo paciencia. Y ese tema de la peluquería y eso era algo que se me escapaba de las manos. Vuelvo y te repito, yo no ando hablando mal del trabajo que hace todo el mundo, pero hay cierto tipo de personal que era un poquito difícil de manejar. Entonces yo dije, no, yo tengo mucho estrés en mi casa con lo que yo tengo. Yo no puedo poner un negocio para estresarme más. Yo voy a quitar esta vaina. Pero yo lo quité mucho antes. Entiendo. Entonces tú viste que todo el mundo le estaba dando a la famosa Vuelta por México. Sí, me fui también. Y arrancaste por ahí con dos niñas pequeñas. Sí, yo me fui. ¿Qué edad tenía la más pequeña? Ocho meses. Ocho meses. ¿Y tu hija más grande? Seis años. Seis años. Que ella tiene una condición especial. Bueno, ya ustedes que conocen a Iro saben perfectamente. Pero quienes no conocen a Iro, hay una entrevista que hicimos hace tres años y medio donde ella habla de su hija y la pueden ir a buscar para que un poco se sitúen y entren en contexto. Entonces, irse por ahí con dos niñas pequeñas, ¿cómo fue? Difícil, pero yo llegué en cinco días. ¿Cinco días? ¿Tú me puedes contar un poco el recorrido? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Dónde llegaste primero? ¿Cómo pasó todo? Tú sabes que normalmente uno sale de aquí, tú compras tu tiquete, tú tienes que pasar por varios países. Yo no te voy a hacer la historia. Como veo mucha gente que hace una entrevista y dice muchas mentiras, no sé si es que la gente, hay cierta persona que la pasa mal y hay otra persona que no la pasan tan mal. Yo no te voy a decir que me pasaron muchísimas cosas. Yo duré cinco días y en cinco días ya yo llegué. ¿Cinco días? Sí, en cinco días. ¿Tú saliste de República Dominicana para dónde? Yo salí de República Dominicana para Guatemala. Y de Guatemala, creo que, no, de República Dominicana a Panamá, con una escala a Panamá y luego Guatemala, sí. Después de ahí, fue a México y en México ya está muy cerca tu cruza. O sea, pero tú llegaste a México por tierra. Bueno, primero fue por tierra y luego avión. A ver, te fuiste de Dominicana para Guatemala por avión. De Guatemala a México te fuiste por avión también. O sea, tú compraste un ticket para México. Tú sabes que eso no son cosas que uno la va a estar divulgando, pero eso son... O sea, se puede, hay formas. Se puede, hay formas. Ok. Y una vez en México, entonces, el recorrido... Ya tú vas por tierra. Por tierra caminando con las dos niñas. Hay lugares donde tú tienes que caminar, hay otros lugares que no, y así. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste? Cinco días, me dice. Cinco días. Ok. ¿La pasaste mal en algún momento durante ese recorrido? Claro. Claro que sí. ¿Puedes decir algo? Porque la más grande mía no camina. Entonces, yo tenía que cargarla. Todo el tiempo, yo la mantuve cargada. Y era muy, muy, muy difícil, porque yo tenía que estar muy pendiente, tú estás con gente que tú no conoces, tú sabes. Pero es lo que yo digo, yo andaba con la voluntad de Dios, porque Dios sabe en lo que yo andaba. ¿Cuánto dinero gastaste para llegar? Se gastan dinero. ¿Te recuerdas cuánto? Yo no lo voy a decir. No lo vas a decir. ¿Mucho? No te voy a decir que hubo mucho, porque yo, delante de ti, yo no puedo hablarte de un monto, que yo no sé si para ti es mucho. Bueno, pero más de 5 mil dólares. Se gasta más de 5 mil dólares. Más de 5 mil. Ok. Entonces, ¿llegaste a los Estados Unidos? Sí. ¿A dónde exactamente? Yo llegué a Texas. Y desde que llegué a Texas, me recibió una amiga en su casa, porque ella ya sabía. Y ellos me recibieron, ellos son una pareja cristiana. Y se llama Deyanira, y ve ese nombre aquí, porque no importa. Se llaman Deyanira y ellos me recibieron en su casa. Muy bien. Entonces, cuando yo llegué, de una vez, ella se sentó conmigo en un mueble, yo recuerdo como hoy, y me dijo, si tú viniste porque tú quieres llevar a la niña al médico, mañana a mí me vamos a coger una cita. Yo te voy a hacer la diligencia, mañana a mí me vamos a coger una cita. Y ella me llevó directamente al hospital. ¿En Texas? Eso fue ya cuando yo llegué a Nueva York. ¿En Nueva York? Sí, en la ciudad de Nueva York. Ahí fue donde te estableciste. Sí, ahí fue donde yo me establecí. Ok, yo creo que tú me cuentes entonces cómo viviste esa experiencia, si fue lo que tú esperabas, qué pasó y por qué tomaste la decisión de regresar. Nueva York es una ciudad muy buena. Hay personas que se van y emigran de su país, ¿verdad? Cuando están en otro país, hablan mal de dónde llegan. Son culturas diferentes, hay un choque de idiomas. Es muy difícil porque es una ciudad que tiene muchas reglas y tú tienes que cumplirla. Tú me entiendes. Cuando uno llega a la ciudad de Nueva York, yo les recomiendo a cualquiera que vaya a emigrar, que no solamente se vaya con el sueño y la maleta, sino que vaya preparado. Porque es un país muy costoso, todo es muy caro. Tú puedes estar en un sitio, un tiempo, hasta donde la gente aguante. Pero no es porque la gente no te quiere tener ahí, sino que la gente no vive, sobrevive. Entonces, si tú te vuelves una carga para las personas, es muy difícil para las personas que te reciben. Claro. Bueno, cuando yo llegué directamente ya a la ciudad de Nueva York, que yo fui al hospital, yo duré casi un mes que yo no volví a salir del hospital. ¿Un mes en el hospital con la niña? Sí, en el hospital. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo tenía a la niña aquí, ella me la diagnosticaron con un síndrome, pero yo nunca imaginé que lo que ella tuviera fuera tan complejo. Yo llegué al hospital y le expliqué lo que estaba pasando a la doctora, porque te ponen un traductor y todo, muy normal. Cuando a la niña le comenzaron a hacer estudios, comenzaron a ver que era mucho más complejo de lo que yo le estaba diciendo. Bueno, ella está diagnosticada con una trisomía 13, pero una trisomía con un nivel que todas sus células, el 92% de sus células tienen trisomía 13, un caso muy avanzado. Yo duré mucho tiempo aquí, cuando yo la llevaba al médico, que yo le decía a la doctora o a los doctores, yo no entiendo por qué la niña se pone tan morada y yo le hablaba de un flujo que le subía de noche mientras ella dormía. Yo tenía que estarla poniendo como de ladito. Siempre tenía gripe, cuando no era gripe era una neumonía y las uñas de sus manos se estaban poniendo moradas, las de sus pies. Yo la llevé al médico, incluso hice un video y lo puse en mi Instagram diciendo que su corazón había sanado, que yo me sentía muy feliz, porque lo que me habían dicho aquí, que ella tenía como un nudito en el corazón, pero que eso era normal, que su corazón estaba creciendo como si fuera una persona que estuviera haciendo gimnasia. Como que su corazón se ha vuelto como un músculo, no sé, tú me entiendes algo así, me dijeron aquí. Pero lo que me dijeron allá fue un poco más complejo, fue todo distinto. ¿Al orgativo? Me dijeron, te voy a explicar, me dijeron que su corazón está creciendo. De una manera ya, es como si ella fuera una bombita de tiempo. Wow. Su corazón está creciendo y ellos no pueden hacerle ningún tipo de cirugía porque no saben si ella la aguante. Ay, Dios mío. Entienden. También me dijeron que era como muy poquita cosa lo que se podía hacer, porque el síndrome que ella tiene es degenerativo. Si yo la opero y vuelvo y la opero, ella no va a tener una calidad de vida, sino que ella va a vivir en una cama porque yo estoy, como decimos nosotros, forzando, porque es la voluntad de Dios ya que ella te viva. Que era un síndrome muy único porque ella tiene un, ella tiene algo en su hueso como, una deficiencia en su hueso, que es su huesito, el peso de su cuerpo no lo soportan. No sé si tú me entiendes, que ella no iba a poder caminar, que sí le podían dar terapia para darle mejor calidad de vida, pero que no era lo que yo esperaba. Yo estoy esperando porque la gente te mete aquí un chi y te dice, no, cuando tú llegues allá, muchacha, esos médicos te lo ponen porque te lo... No sé si tú me entiendes. Claro. Pero fue diferente porque es que la trisomía ni siquiera tiene un tratamiento en específico porque los niños nunca pasan del año. Cuando ella la ingresaron, la ingresaron porque ella, ese líquido que le salía de noche a veces, o la boquita cuando ella dormía, es porque yo duré todo ese tiempo alimentándola mal y ella tenía mucho líquido en sus pulmones. Ellos me dijeron, ya tú la ibas a acotar y ella te le iba a dar como una... algo pulmonar, no sé, como que ya no iba a poder seguir respirando. Y ellos la ingresaron, la pusieron en un tratamiento que eso duró un mes y algo. Luego me explicaron que lo más que ellos podían hacer con la niña era darle condición de vida, como darle terapia. También ella tiene una desviación en la cadera, pero aquí me dijeron que era una desviación en la cadera y ella me dijeron que es una malformación que ella tiene en el hueso y para hacer esa cirugía se tardaría nueve horas y su corazón no la aguantaría. Wow. O sea, tú fuiste con una... o sea, literalmente con una maleta llena de esperanzas. Sí. Y entonces los médicos te dijeron lo que aquí no te habían dicho. Sí. En ese momento tú tomaste la decisión de volver o tú querías continuar para dar la pelea ya, por lo menos para la parte de las terapias, de la ayuda, porque la medicina evidentemente ya tiene otras facilidades que aquí difícilmente se consiguen. No, yo no tomé la decisión en ese momento. Yo hice todo lo que ellos me dijeron y cómo me dijeron. cuando me dieron el diagnóstico de la niña, yo lo publiqué, pero me alejé de las redes. Yo entré en una depresión muy grande. Yo entré en una depresión muy grande. y yo tengo también otro tema que es el de mi mamá que ha hablado mucho también en las redes, el que me conoce, que son seguidores míos, que yo hablo con ellos a diario, saben, que mi mamá ahora mismo está muy desmejorada, muy, muy, muy desmejorada. Entonces, ella tiene su problema de esquizofrenia. Yo me sentía emocionalmente, yo no me sentía bien emocionalmente. Yo me sentía, yo soy mamá, pero yo también soy hija. Y era un choque de emociones que yo tenía en ese momento. Que para tú poder salir de eso, yo tenía que estar cerca de mi familia. Porque yo te juro que cuando a mí me dieron el diagnóstico de la niña, yo en ese momento lo que quería era un abrazo de mi mamá. Porque yo emocionalmente estaba muy destruida. Yo entré en una depresión. también sentía que eso me estaba como consumiendo. Empecé a sentir que quizás yo estaba como nadando contra la corriente o haciendo la cosa que ya era la voluntad de Dios. Quizás yo dije, yo estoy haciendo algo que quizás Dios quiere que yo no lo haga porque yo estoy como forzando. mira, todos los sacrificios que uno hace por los hijos no son sacrificios porque uno lo hace con amor. Pero yo me sentía Dios mío, yo estoy aquí, mi hija me necesita pero mi mamá también y yo me necesitaba a mí. O sea, yo me estaba perdiendo yo. Bueno, llegó el tema de que ya yo estaba muy sumergida en la depresión. Yo me separé de mi esposo. Nosotros nos separamos. Al principio vivíamos juntos pero luego cada cual nos separamos completamente. ¿Desde que llegaron? No. Fue ya como a los siete meses. Sí, porque yo estuve nueve meses ya, ocho. Sí. Estar en la ciudad de Nueva York tú solo con un niño que no camina, con otra bebé muy pequeña, no es tan fácil y no te estoy hablando de lo económico. Te estoy hablando del clima, de las diferentes circunstancias que tú atraviesas. Un ejemplo, una persona como yo que no tengo familia allá. Yo no tengo a nadie allá. Tú estabas completamente sola. Sola. O sea, luego que te separas te quedas con las dos niñas sin ningún familiar, sin ninguna red de apoyo. Yo no tenía un apoyo. Bueno, en ese tiempo mi sogra se quedó viviendo conmigo pero ella trabajaba. ¿Tú trabajabas allá? ¿Hacías algo? Sí. Sí, yo trabajé. Yo trabajé un buen tiempo. ¿Y te fue bien? Sí, me fue bien. Yo te estoy hablando que se puede. Si tú tienes la fuerza de voluntad se puede. Pero para ti eso era lo más importante. Es que el dinero te da una estabilidad pero tú tener dinero no te asegura nada. Tú puedes tener todo el dinero del mundo pero yo he aprendido después que tengo mi hija el dinero no compra la salud. Es lo primero y el dinero tampoco compra tu salud mental. Eso no lo compra el dinero. Mentalmente yo estaba mal porque yo pensaba mucho en eso todos los días. Yo era tan tal bueno, mi familia te pueden decir yo no llamaba porque a mí me daba mucha tristeza cuando yo llamaba a mi mamá y la veía así yo decía Dios mío yo mejor no llamo yo le puedo mandar una nota de voz o escribirle cualquier cosa pero yo casi no llamaba cuando yo me sentía mal yo me refugiaba en prender mi teléfono y hacía un live nunca llorando ni nada de eso porque yo soy una persona a mí no me gusta victimizarme yo no vivo para el público así de esa manera a mí no me gusta jugar con los sentimientos de la gente porque yo sé que detrás de una pantalla hay gente que tiene muchísimos más problemas que yo y que aunque yo sienta que mis problemas son grandes esa gente tiene muchísimo más problemas que yo y yo no quería brindarle eso a la gente pero de alguna manera esa red de seguidores es parte de esa red de apoyo también son mi apoyo porque son personas muy buenas yo yo digo que yo no tengo seguidores yo tengo una familia somos poquitos pero somos una familia porque yo tengo muchas madres con las que yo no comparto así de frente pero sí que me hablan y yo le escribo se identifican mucho también con mi caso mira yo tengo mis dos niñas y yo estaba allá yo pensaba yo decía si yo no estoy bien mis hijas no van a estar bien porque mis hijas me necesitan a mí mucho claro mis hijas me necesitan mucho y fueron muchas cosas yo sé que la gente está esperando que yo me siente aquí y esté hablando de mis cosas pero yo no soy así porque uno tiene que poner en una balanza lo que uno va a decir y no solamente le va a hacer daño a uno sino también a los hijos de uno porque hoy en día tú quieres que un niño no use el celular pero lo usa como quiera porque por más que tú lo evites en la casa ellos lo van a usar como quiera entonces por eso yo me mido mucho hubo alguna situación que detonara el que tú tomaras la decisión de regresar sí cuando me quedé sola cuando me quedé sola yo me estaba volviendo loca yo trabajo cuando yo me quedé sola yo comencé a trabajar directamente ya desde mi plataforma o sea dentro de la casa y yo duraba 10 15 días que yo estaba en un cuarto piso sin ascensor o sea para yo poder bajar yo tenía que bajar la silla de Bimel y después bajar la Bismel o bajar Isabela yo no podía bajar entonces yo estaba dentro de la casa todo ese tiempo wow viendo las paredes sí y pensando ¿con quién estaba tu mamá aquí? con mis hermanos y mi papá que se ha reivindicado mucho y la está cuidando bastante ¿cuál fue el día en el que dijiste ya nos vamos? bueno un día yo llamé a mi hermano y yo le hablé de cómo yo me sentía y mi hermano me dijo que en ese momento él hubiese querido dar mi apoyo pero yo estaba muy lejos y él me dijo mi hermana ven porque al final tú le puedes dar terapia aquí a la niña tú trabajas desde tu plataforma esa es la realidad yo sé que es muy duro yo sé que es muy difícil pero si tú te sientes así ahora imagínate el día que pase algo y tú te lejos porque yo no hablo de ese tema así en las redes en lleno pero ya yo no lo que estoy es como dice esperando la voluntad de Dios y dándole tiempo al tiempo pero yo necesito que si algún día pasa algo yo tener mi familia cerca esa es la verdad tú temes por por tu hija sí esa es la verdad en los Estados Unidos los doctores tienen la fama de ser bastante francos a diferencia de aquí que te dicen cosas y son un poquito más condescendientes pero allá te dicen las cosas de frente sí como son y es difícil escuchar cuando uno quiere que la versión sea distinta sobre todo tú que viajaste lo que me dijiste tu principal motivación para irte tomar ese riesgo por ahí era la salud de tu hija no era otra cosa aunque mucha gente me criticaron y me decían no porque yo no me arriesgo ustedes no saben lo que es vivir con una incertidumbre en el corazón todo el tiempo cuando tú sabes que algo está mal y tú no encuentras respuesta la gente no sabe lo que es tener un hijo y querer tener respuesta porque es muy difícil es muy difícil y yo vivía porque yo sabía que algo no estaba bien yo lo sabía porque uno tiene como ese instinto pero nunca imaginé que fuera tan así porque cuando a mí me dijeron mira yo sé que tú estás muy esperanzada Dios ha sido muy bueno Dios es muy bueno porque la gente yo tenía otro concepto pero eso es mentira yo tenía otro concepto de los Estados Unidos que la gente allá nada más creía en la ciencia pero los doctores te hablan mucho de Dios la doctora se llama Sara y Sara un día me sentó y me dijo yo quiero que tú vayas a este programa de terapia porque yo quiero decirte que Dios ha sido muy bueno contigo y yo sé que tú has sido muy valiente pero hay algo que se llama ciencia y aunque tú no lo creas la ciencia aunque fue creada por el hombre la ciencia es verdadera no te la podemos operar porque ella no aguanta o sea su corazón va a seguir creciendo en algún momento puede pasar algo tú tienes que prepararte para eso pero ellos me veían tan tan apegada a la niña y yo ellos hicieron mucho por mí lo más que pudieron para que yo tuviera bien un día yo me senté con mi trabajadora se llama Rosa la que tenía allá y ella me dijo tú necesitas el apoyo de tu familia tú necesitas eso nosotros te vamos a entender la decisión que tú tomes nosotros la vamos a entender y ella misma me buscó los programas aquí porque ellos tienen acceso a todo y me dijo mira aquí tú le puedes dar esta terapia tú le vas a decir que esta se la pueden hacer esta no porque ella tiene una arritmia también tampoco la pueden agotar físicamente tampoco que la niña le puede dar una terapia como para agotarla sino simplemente para que no se ponga rígida porque por la malformación del hueso en la cadera eso va a pasar wow mira tú eres una guerrera yo te voy a decir una cosa tú tienes que estar en actitud de agradecimiento te entiendo perfectamente en ese contexto tú sentías que si algo sucedía tú no lo ibas a soportar estando sola y yo tengo otra hija y tienes otra hija que te necesita y tomaste la decisión precisamente por eso se entiende perfectamente y criar a un hijo en condiciones normales es difícil imagínate tú criar a una hija en las condiciones en las que está tú pequeña o sea yo recuerdo que la primera vez que conversamos tú me contaste lo difícil que era cómo tú sobrellevabas todo ese proceso y tú eres una campeona que no se te olvide eso la gente lo sabe la gente te quiere por eso y yo creo que ahora te van a respetar mucho más porque otra quizás había tomado la decisión bueno ya no se puede hacer nada yo me voy a quedar aquí voy a seguir haciendo dinero que mucha gente es la mentalidad que tiene pero tú antepusiste lo más importante y eso no lo hace cualquiera o sea no lo hace cualquiera yo quiero saber si tú en otras condiciones te habrías quedado por ejemplo tú te separaste si eso no hubiera pasado ¿te habrías quedado? no no porque que yo nunca fui con la meta de que vengo y quédame a vivir aquí todo lo que yo hago aunque yo no lo consulto yo lo planifico porque yo aquí tengo mi casa mis cosas yo fui como te dije porque yo tenía ya tanta incertidumbre tanta cosa que yo quería tener una respuesta yo quería saber dónde estaba parada esa es la verdad mira qué es lo que pasa yo abro un live ¿verdad? yo puedo decirle cositas a la gente pero todo lo que me pasa yo no lo puedo divulgar por ahí por ese live yo quisiera ser más abierta un ejemplo divulgar un poquito mi vida personal un poquito más pero las redes eso es algo muy difícil porque si tú hablas mucho se victimiza pero si tú no hablas tú eres como un engreído mira te voy a decir algo cuando la gente me dice tú eres una super mamá wow como tú tras de esa niña a mí se me parte mucho el corazón porque yo creo yo me veo como un ser humano normal entonces yo digo si la gente se encuentra eso tan grande es porque al mundo le hace mucha falta el amor porque yo creo que todos los niños deberían de ser tratados a sí mismos ¿entiendes? yo no soy una superhéroe yo soy una persona normal yo tengo muchos defectos quizá lo único que yo sepa es manejarme pero yo soy humana yo cometo errores ¿entiendes? y a veces la gente me habla y me dice no porque mira ustedes no saben con los monstruos que la persona vive por dentro pero simplemente saben manejarlo claro cuando yo estaba en Nueva York yo estaba en una de las ciudades vamos a poner más desarrolladas del mundo tú te enfrentas con todo tipo de personas y es un país que tiene mucha gente mucha 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 gente con muchos problemas emocionales mucho gente que tiene muchísimas depresiones sumamente feas yo nunca he sido una persona depresiva aparte de todas las cosas que a mí me ha tocado vivir yo trato de sacarle lo positivo pero cuando tú tengas un sitio donde tú te sientes que tú estás cayendo en una depresión y tú lo que encuentras es gente con depresiones más grandes que la tuya tú lo que haces es que te vuelve loco wow y eso eso que tú dices es importante porque mucha gente cuando se refiere a los Estados Unidos específicamente a Nueva York porque el dominicano habla mucho de Nueva York todo te lo pintan color de rosa y lo que tú dices es muy real hay mucha gente que está ahí porque entiende que no tiene otra opción mucha gente sobreviviendo al día a día levantándose muy temprano el clima sobrepasando todo eso encerrándose prácticamente solo trabajan comen trabajan comen para sacar dos o tres meses para venir a la República Dominicana a gastar lo que se ganan para sentirse bien aquí o sea conozco mucha gente así no tanto eso mira yo yo soy la persona hoy en día yo he madurado mucho yo trato de priorizar mi salud mental porque ya yo estoy dentro dentro de mi familia se vive eso y yo entiendo que cuando yo estaba allá yo decía Dios mío ayúdame porque yo sé yo lo estoy aguantando porque tú me pusiste aquí yo voy a seguir pero cuando yo me vi que yo estaba tan sumida así en esa depresión yo dije el dinero no lo es todo mañana yo puedo hacer mucho dinero aquí pero me voy a faltar yo y eso le va a hacer daño a mis hijas entonces yo dije no ya yo le voy a dar su terapia tranquila me voy para mi casa y ya así es en lo que yo estuve allá yo lo que hice fue que me organicé tampoco Nueva York era una ciudad muy rápida la gente cuando va a Nueva York o a cualquier país tiene que ir con meta y si tú te llevas un ejemplo de la calle el siesteo tú dejas tu dinero en la calle porque allá el faranduleo no es como aquí allá el faranduleo es costoso hasta para tú farandulear es muy costoso entonces yo me organicé y y compré una propiedad parte de la que yo tenía y dije bueno ya yo como decimos nosotros yo estoy segura yo me voy para mi casa más dinero a lo que sea yo lo que necesito ya es estar feliz y estar en paz cuando tú estás cerca de los tuyos tú puedes decirle a un primo a una tía yo voy para allá y allá te pasa el día tú no molestas pero en otro país no es lo mismo no es lo mismo yo digo que yo no perdí ni tiempo ni dinero porque yo le saqué mucho provecho en todo el sentido porque a mi hija me la atendieron bastante bien y estoy muy agradecida muy agradecida el hospital donde yo fui porque fue el hospital el que me hizo aparte de Dios todo para que yo estuviera tranquila porque la gente te trata de acuerdo a como vea el interés que tú tienes por las cosas así es no no voy a decir nunca que estoy arrepentida del viaje que yo hice porque yo no estoy arrepentida si yo lo tengo que hacer 20 veces 20 veces lo voy a hacer si yo tampoco al principio tenía vergüenza de que la gente me juzgara o hablara de mí pero después yo dije yo no tengo que tener vergüenza porque yo no he matado a nadie eso es lo primero lo segundo es es mi hija yo fui que la parí y la que se está jodiendo es la mía y yo voy a hacer lo posible porque uno hace lo posible ya lo imposible lo hace Dios así es y nada yo estoy aquí estoy tranquila yo estoy trabajando nuevamente estaba como yo te dije muy retirada de mis redes sociales porque yo estaba pasando un proceso difícil pero gracias a Dios que yo he encontrado el apoyo grandísimo de 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 toda mi familia que me ama que me adora muchísimo que han estado ahí para apoyarme en todas las decisiones que yo he tomado yo soy una persona terca que cuando yo me cojo con una cosa a mí no hay forma de que me aconsejen yo siempre hago lo que yo quiero y lo que yo siento porque la felicidad de todo hay gente que es feliz siendo ingeniero hay gente que es feliz siendo influencer hay gente que es feliz siendo only fan yo soy feliz siendo mamá esa es mi verdadera vocación y yo voy a hacer siempre lo posible y eso es lo que a mí me hace feliz yo vivo orgullosa de la mujer que yo soy porque hace seis años yo nunca imaginé que una persona como yo el que me conoce sabe la vida me iba a cambiar tanto y yo iba a madurar de la manera en la que yo he madurado cuando yo tenía 20, 21 años era una persona muy cobarde y le tenía mucho miedo a los compromisos yo siempre le he tenido miedo a las responsabilidades y eso fue un botón que yo como que lo encendí inmediatamente mi hija nació ¿entiendes? yo nunca imaginé que yo iba a ser la persona que yo soy ahora porque ahora yo soy más humana tengo muchísima más empatía priorizo mi familia le doy prioridad a las cosas que de verdad tienen valor cuando tú ojalá no te toque vivirlo pero cuando tú aprendas a darle ese valor esa esa importancia a cada segundo por el que tú respiras la vida te cambia a mí ya no me importa ni ni la calle es que yo no soy así ya ahora yo le doy muchísimo más valor a cada segundo porque yo sé que cada segundo es importante ahora yo sé lo que de verdad importa wow yo sé que tú vas a aprovechar cada segundo cada minuto con tu hija darle mucho amor mucho cariño cuidarla estar con ella y en el camino hacer todo lo posible por no perderte porque lo que dices es muy importante tienes otra hija y yo sé que para ti lo que tú sientes que puede pasar en cualquier momento te tiene muy preocupada te tiene así como te sientes hoy yo sé que eso es lo que te tiene mal y de verdad de todo corazón yo espero que tengas a tu hija durante muchos pero muchos pero muchos años más de verdad que sí yo quiero que tú me cuentes ya para ir cerrando el proceso de venir aquí ¿cómo fue? tú tomaste tus hijas tu pasaporte el aeropuerto nadie te pregunta nada no te preguntaron nada nadie te pregunta eso no tiene control pero nadie te pregunta nada ningún tipo de comentario ningún sello en el pasaporte nada cuando tú llegas te sellan y ya y ya como cualquier persona que va normalmente que llegó normalmente al país o legalmente mejor dicho que bien o sea que tú crees que no hay repercusiones legales para ti sí porque yo fui yo fui y anuncié que yo no no iba tú te asesoras yo fui y dije que me iba o sea ¿lo fuiste dónde? directamente al consulado del bron y dijiste que venías para acá para tu país sí y que te dijeron que ellos te muestran las sanciones que hay depende yo bueno también yo les recomiendo cualquier persona si quiere hacer lo mismo que yo yo no estoy incitando a nadie a que se vaya así porque no estoy incitando absolutamente a nadie a que se vaya así no estoy incitando a nadie pero cuando tú vas eso algo por si no lo saben al consulado y tú dices que te va y esto ellos calculan el tiempo tu entrada tu salida te dan una fecha programada para que tú la cumplis y te vayas y te dicen por ejemplo hay un castigo de 3 a 5 años depende porque si tú hiciste algo o tú caiste preso o algo es peor es peor después que tú pasas del año el castigo son 10 años y en mí me pusieron 3 tú estuviste 9 meses 9 meses 8 meses y 17 días casi 8 meses y medio muy bien ¿qué sigue para ti? bueno ahora mismo yo quiero dedicarme a ser feliz voy a trabajar muchísimo a mis plataformas tengo muchísimo proyecto ahora mismo estoy cuadrando un proyecto sumamente bueno que yo lo había comenzado en youtube pero lo dejé porque salí embarazada tengo otros proyectos con mi hermano estoy trabajando más de la mano porque antes yo estaba trabajando como a lo loco como decimos ahora también tengo una persona que me está manejando que está haciendo las cosas que yo no puedo hacer por mí porque yo soy una persona muy ocupada yo tengo rutinas entonces dentro de esas rutinas yo me ocupo mucho tiempo dentro de la casa pero también estoy tratando de salvarme de hacer otro tipo de cosas de 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 no encerrarme tanto como yo estaba porque hay gente que te dice ten hijo así tú tienes hijo no esos muchachos se crían con arroz pero tú nunca pones cuando tú lo vas a tener en el vientre tú siempre piensas que tus hijos van a ser sanos tú tienes que pensar cuando tú vas a tener un hijo que no es sano que la vida te va a cambiar tú vas a tener rutina tú tú vas a ser una persona sumamente más ocupada va a ocupar tu tiempo y ya yo entendí que yo lo que tengo es como que priorizarme trabajar trabajar pero organizarme mejor cosa de que yo pueda hacer cosas para ayudarlas a ella pero también ayudarme yo claro entonces eso es lo que viene ahora ustedes lo que van a tener en vivo por pila y y a trabajar y me van a ver trabajando muchísimo más ¿has considerado buscar el apoyo terapeútico para ti aquí? sí lo estoy haciendo qué bueno eso es importante lo estoy haciendo un acompañamiento para que puedas sobrellevar esto de la mejor manera posible sí lo estoy haciendo qué bien entonces señores activos con hilo ella ha prometido que va a crear contenido ¿verdad? que si te van a ver mucho en tus redes sociales claro que sí la gente que sepa que tú estás tratando de ser lo más honesta posible que te den tu espacio también también quiero agradecerle a toda la gente que se levanta conmigo tempranito en la mañana que siempre estaban ahí que siempre me decían yo sé que está pasando algo pero tú no lo dices le quiero dar muchísimo muchísimas gracias porque aunque nosotros no somos mucho pero se encuentren muy buenas las redes un lugar es como yo te digo es depende de cómo tú te proyectes y lo que tú seas así es no es solamente tener seguidores sino que yo me siento que tengo una familia con ellos porque yo me levanto temprano hago un en vivo en la mañana cuelo café le hablo de mis hijas y ellas siempre me ven con la rutina tengo mamás también que siempre están ahí conmigo y yo les agradezco todo el tiempo que estuve en la ciudad de Nueva York y me dieron tanto apoyo se lo agradezco muchísimo claro los seguidores son el reflejo de lo que tú eres al final también claro mira allá en la ciudad de Nueva York yo vivía con mi pareja vivía con mi suegra que se quedó conmigo todo ese tiempo ahí también que siempre la voy a comprender porque eso es una ciudad ocupada y todo el mundo tiene que trabajar y yo sé que aunque ella quisiera quedarse conmigo ahí 24-7 tampoco se podía esclavizar porque no era fácil llegar del trabajo estar ahí todo el tiempo como yo te dije todo el mundo llega con sus situaciones porque ella también dejó su familia aquí entonces era muy difícil es como te digo o sea ella viajó contigo también sí nosotros nos fuimos todos wow pero fueron muchos tus dos hijas quien era tu pareja y tu suegra entiendo cuando finalmente cuando tú te separas tú te vas a vivir sola no yo me quedé en el apartamento en el apartamento con mi suegra viviendo ahí sí con tu suegra ajá y tu ex pareja se va y mi ex pareja se va y vive aparte y cuando tomaste la decisión de venir con tu hija que también es hija de él ¿hubo problemas? no ¿tuvo de acuerdo? sí él tuvo de acuerdo porque lo más grande del mundo es cuando tú sabes que tus hijos van a estar bien los más buenos del mundo es saber eso tú sabes la niña iba a estar bien conmigo él sabe entonces yo una vez se lo planteé él me dijo no si tú te sientes bien está bien no hay problema qué bien bueno Iro nada desearte todo lo mejor como siempre agradecerte por la confianza de verdad yo sé que la gente estaba esperando que tú hablaras sobre todas estas cosas espero que estén satisfechos y que te comprendan que es lo más importante quizás de apoyo de seguidores ahora que conocen más información sobre lo que pasó que saben detalles que no conocían pues te apoyen y estén ahí para ti en cada uno de esos proyectos que vas a emprender así que muchas gracias muchísimos muchísimos éxitos muchas gracias gracias a ti gracias